Silencio sepulcral, silencio tremendo. No hay una sola palabra del grupo de asambleístas de Construye, que a propósito votó en contra de la ley de Novoa, pero que propusieron ayer casualmente aprobar una resolución para exhortar y aplaudir el trabajo de fiscalía. Y hoy, sorpresa, se revelan chats del señor Carrillo, mencionándolo por parte de Norero, que, ojo, esto viene por parte de fiscalía, no nos vengan a echar la culpa, que estamos filtrando, que Nelson, que por aquí, que eres loco, que quien te da la información, no, Ñañito. Hablando de lo de la posta, ¿se acuerdan cada vez que nosotros conversábamos? Siempre la posta tenía un paso adelante en todo. Siempre, siempre la posta estaba un paso adelante, a veces hasta de la policía. La posta estaba siempre un paso adelante hasta de los medios grandes. Como decía Anderson, tenían muchos informantes y hoy ese tipo de trabajo les está trayendo un costo bastante grande, pero bastante grande. No legalmente porque no están procesados, pero al menos sí dentro de la imagen, de la dignidad y de la opinión pública. Carrillo, señoras y señores, Carrillo ha sido mencionado también. Eso no quiere decir que esté procesado, no sabemos si serán procesados, no sabemos cuál será el siguiente paso de Diana Salazar, aunque por la actitud que asumió con el tema de la alcaldesa de Simón Bolívar, que le molestó que la alcaldesa se haya defendido, y dijo, que no se venga aquí a decir, a defender, señores. Ahí está el video, ahí está el pack. Arremájala, 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 arremájala. Una actitud bastante fea. Bastante fea. Pero vamos a esto primero. Que a propósito, la señora Romo no ha dicho nada y los asambleístas tampoco, mis queridos amigos. Atención, 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 Atención mi país, señoras y señores, los chats que la propia Fiscalía ha revelado hizo público a través de su página web, traen nuevos protagonistas. El día 18, o sea, ayer, se mencionó al exgeneral de la Policía y al exministro del Interior de Lazo, Patricio Carrillo, he de mencionar que también era funcionario en la época de Moreno. La funcionaria judicial Mayra Salazar, es una pieza, estos Salazar, prohíbanle los ingresos, estos Salazar son, es que si no es fiscal, andan en la tontera, es el otro que también quiere ser presidente, y el Isa Salazar, y el Nelson Salazar, y la Diana Salazar. Mayra Salazar, que es una funcionaria judicial pieza clave, que incluso parecía mantener una relación sentimental con Moreno. En este intercambio de chats sale el nombre de Carrillo. Conversando con Moreno, el último asegura que Carrillo le copiaba a Junior. Junior, otro personaje liberado, casualmente en la época de Lazo y la época de Moreno. Guillermo Montero, gracias mi querido Guillermo, por esos dos dólares, por esa latita, por esas dos latas, para que nos pueda ayudar a financiar, y más amigos se comprometan y se emocionen, y digan, póngamele cinco dolaritos al gordito del noticiero. Hágame el favor, mi hijito, éntrese en el celular mío, agarre la tarjeta de crédito, ingrésela, aplíquele, y si usted no me aplica, yo voy a buscar a la enamoradita suya, y le voy a decir que usted todas las noches se anda peorreando en el cuarto. Así que aplique, mijito, hágame caso, hágale caso al papá, al abuelo, aplíquele unos, mándele diez dolaritos al gordito ese. Aplíquele, mijito, si no, te voy a grabar el rato en que te andas peorreando y le voy a decir a tu enamorada, ¿oíste? Gracias por ese apoyo, de verdad lo agradecemos muchísimo. La palabra que Norero aplica para describir el encuentro y dice, le copiaba a JR, a Junior, a Roldán, que casualmente fue liberado en la época de Lazo y que fue asesinado, ¿ustedes se acuerdan en Colombia? Bueno, la foto del pana festejando en Colombia y resultó luego con un tiro en la cabeza. Le copiaba a Alia Junior, o JR, le copiaba significa que supuestamente lo que está dando a entender el señor Norero es que le hacía caso, estaba bajo las órdenes, esto anclado a otras declaraciones de los chat con Boscán, y el propio Boscán dentro de las conversaciones decía, lo que pasa es que incluso la policía tiene bandos, o sea, incluso las policías o los policías de los generales responden a determinadas bandas, imagínense ustedes hasta donde llegó el tema del narcotráfico, a que tal general lo mande los lobos, tal general mande los lagartos, tal general de los Froot Loops, los Chocachip, los Tigretongos, imagínense ustedes las bandas manejando a sus funcionarios que ocurría así. David, esa es, ya no me le mande, ya, mándamele 10 dólares más al gordito. Gracias mi querido David por apoyar con el superchat. Le copiaba a Alias JR, es decir, esa frasecita es cuando tú decís una orden, entonces me copia o no me copia, entonces sí, sí te copio, va a ser o no va a ser esa vuelta que le estoy diciendo que haga. Sí, sí, copiado, copiado. Repítame por favor, repítame, porque si usted no cumple, vea, a mí no me da pereza, o yo le busco a la mamá, al papá, a la abuelita, a la abuelita le hago de comprar un perrito, dejo que ese perrito se encariñe, que a ese perrito le pongan pelusa de nombre, y luego cuando ya le tengan demasiado cariño, me lo desaparezco al perro, escuchó, me copia, copiado, copiado, copiado. Esa frasecita implica aparentemente, mis queridos amigos, que supuestamente Carrillo le copiaba a un narco traficante, a un delincuente que estaba retenido que hoy ya está muerto, que que hoy ya está muerto. Los mensajes de WhatsApp son parte de la investigación del caso Metástasis que investiga la delincuencia organizada, que estaría involucrada jueces, fiscales, policía, abogados y medios de comunicación. Así se presume que J.R. Junior Roldán, narco criminal que se le atribuyen al menos 20 asesinatos, salió de prisión y tenía contacto directo con Carrillo, y según Norero, era pieza ejecutor pana yunta y que le copiaba. Obviamente Carrillo tendrá que defenderse. Asumo yo que Carrillo va a rechazar. No hay todavía una respuesta por parte de él que yo tenga entendido que sería muy bueno, porque de eso se trata. El tema es que todos puedan hablar y defenderse. El tema es que todo esto pueda aclararse. Y como aclaramiento de la aclaración del aclarado, no hay ningún proceso todavía emitido al estimado. Me salió un verso sin esfuerzo. Que le ponga, le estoy diciendo, te voy a agarrar ese, te lo voy a agarrar, cuando esté, te lo voy a agarrar en un frasco, lo voy a cerrar el frasco y lo voy a, cuando estés con tu pelado, voy a abrir ese frasco y verás como queda eso ahí. Parco.